Estamos de vuelta aquí en Chica al Día, recordándole que este viernes tenemos fiesta en la calle 8. Mi querida Marzahara, ¿cómo quisiera que estuvieras aquí para que te tomaras una foto con la Catoar en la calle 8? Mi querida, oye, tengo que preguntarte algo. Déjame quitar la sonrisa porque esto no tiene nada de contento. Realmente me tiene muy preocupada. Fue algo terrible que todavía la gente en Hawái lo está viviendo, este incendio que arrasó con Maui y que ya ha cobrado más de 50 vidas. ¿Qué va a pasar? De verdad es lamentable todo lo que está sucediendo y la gente está tratando de huir del lugar y ha sido muy complicado. Estos tipos de incendios seguirán, no solamente en Hawái, sino en otras partes del mundo. A ver, estamos... Gabi, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Sí me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Ok, Gabi, el tema del fuego pareciera que no termina, pareciera que no finiquita. Es muy importante poner atención en todo el tema de fuego, explosiones, derrames de combustible, derrames de petróleo, porque el fuego sigue arrasando, el fuego va a seguir destruyendo lugares en el mundo. Cuidado Italia, cuidado Francia, cuidado Hawái, cuidado de los Estados Unidos, cuidado Colombia, también México, Venezuela, estallidos. El fuego abrazador que se come todo va arrasando con muchos lugares. Tenemos que estar al pendiente, sobre todo en Venezuela, que hay un tema con el combustible. Cuidado con ese transporte de combustible, cuidado con estar guardando combustible por la situación que hay, porque esto puede traer más tragedias, lo lamentamos muchísimo, pero sí, el fuego sigue siendo, y además, como el sol está haciendo unas ráfagas muy importantes en este mes, pues es posible sentir que de repente, además de que nos estamos como quemando con ese sol, también se enciendan bosques, se enciendan lugares. Por favor, no bote cuestiones con vidrio, que vayan a ocasionar un espejo, un incidente terrible y que se coma, porque yo veo todavía más incendios, Gaby, me preocupa. Ay, de verdad que los relatos de las personas son terroríficos, toda la gente que tuvo que saltar al agua, que de pronto se despertó y en medio del incendio nadie lo vio venir. Pero hay otras cosas que están pasando que la verdad no lo podíamos creer, lo habíamos hablado antes acerca del repunte de la lepra, algo muy loco, una nueva cepa de COVID también está amenazando de la misma familia del... ahorita se me olvidó el nombre, pero de esta última que en teoría, en teoría no es tan fuerte, pero que es altamente contagiosa. O sea, ¿vendrán más enfermedades? ¿Podría venir una enfermedad mortal? Gaby, tenemos que tener cuidado, porque así como te dije en un momento que veía algo en la piel en los Estados Unidos, que no, de verdad, no me imaginé nunca que fuera lepra, porque imagínate estas alturas, podríamos todavía ver un virus que viene o de África o de la India, que tiene que ver también que va a afectar el corazón, que va a afectar el hígado, el estómago, y podría llegar a ser muy mortal. Así que en estos momentos tenemos que tener también mucho cuidado con el tema de las plagas, alacranes, culebras, arañitas, insectos que tienen algún tipo de veneno y pueden perjudicar a los niños y a los ancianos. Hay que ser muy pulcro en sus hogares, en sus casas, porque podría venir algo que complique y se lleve a muchas personas. Por eso el sistema inmune hay que mantenerlo arriba. Estamos en momentos de mucho calor y se van a activar plagas que parecían que estaban extintas o que de repente las crean y las mandan a los lugares para hacer todos estos desastres que hemos visto con el COVID lamentablemente. Pues enfermedades, enfermedades que cobran vida. Y hablando de este tipo de enfermedades, hay cosas, hay más, es más, voy a leer porque eso está encendido en las redes. Y dice, bueno, Luis Suárez dice, yo no sé nada del lenguaje corporal, pero cada vez que veo a Maduro me da la impresión de que en cualquier momento estira la pata, se ve cadavérico. Maduro está enfermo. ¿Qué dicen tus cartas? Mira, mi vida, eso te iba a contar y te iba a contar días atrás, que puede haber una persona en el gobierno o en Venezuela que pudiera estar delicada de salud, pero con alguna enfermedad grave, o es silencioso y no lo quieren decir, o la persona ni siquiera sabe que eso le puede estallar. Entonces, no nada más puede ser Nicolás Maduro, podría ser persona que estén acompañándolo en su gabinete, un ministro, alguna figura de poder, que podría estallarle un tema de enfermedad y verse complicado. Entonces, como marca como enfermedad, enfermedad larga, enfermedad como que de larga data y con cama y como con degeneración, eso podríamos estarlo viendo a lo mejor no es Nicolás Maduro, sino es alguien cercano a él. Te lo pregunto en concreto, Diosdado Cabello está enfermo. Bueno, vamos a mirarlo en el tarot, la verdad es que... Porque ya que se dio su paseíto por Cuba, y ya que hay esta energía de enfermedad entre los personeros de alto rango del régimen, es Diosdado, pregunto. ¿Qué dicen tus cartas? Vamos a ver. Este sí y este no. No las estoy viendo. Mira, aquí dice definitivamente, aun cuando esto es un año muy bueno para los arianos, y Diosdado Cabello nació bajo el signo de Aries, es un año de eclipse, Gaby, y yo siempre le tengo muchísimo respeto a los eclipses, porque un eclipse al sol puede iluminar muchas cosas, muchas cosas buenas, pero también muchas cosas delicadas. Y definitivamente el tarot marca una transformación con respecto a su salud. Entonces, sí hay cosas que debe atender de salud, y bueno, yo tampoco podría en duda que su viaje haya sido por temas de salud, además de temas de hacer negociación y cosas de su trabajo, pero sí hay un tema de salud, debe cuidar su salud. Un eclipse al sol es un eclipse delicado, y viene una temporada fuerte de eclipses que nos va a acompañar hasta el 2025. Por ahora los aries están protegidos, pero ese eclipse marcaría un cambio con respecto a algo que está estable ahora. Entonces, si tiene algo de salud, debe atenderlo, porque si no, podría estar mirando durante finales de este año y 2025 a algún debilitamiento de salud importante. Entonces, Diosdado, le viene algo debilitado. Me quedo con esa palabra, me quedo con esa palabra. Mi querida Amarza Ara, también hay cosas que quería preguntarte. ¿Cómo va lo de Petro? ¿Qué dicen tus cartas? ¿Será que de verdad el hijo paga cárcel? Ay, ya. ¿Cómo está Colombia? ¿Qué dicen? Ay, Gaby, que la Latinoamérica está encendida. La Latinoamérica está encendida, mi amor, y la situación de Gustavo Petro es complicada. ¿Me escuchas, Gaby? Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí. La situación de Gustavo Petro pinta ser complicada con respecto a su salud. Un cambio muy devastador le viene a Gustavo Petro con respecto a su vida personal, su salud, su parte económica y el cargo que tiene presidencial. Si un día te dije con toda la convicción del mundo, Gustavo Petro va a ser el presidente de Colombia, hoy te digo con toda la convicción del mundo, Gustavo Petro está en sus momentos más complicados. Si no recuerdo mal, nació bajo el signo de Aries y él va a recibir también eclipses muy fuertes, muy contundentes, que van a mostrar situaciones que lo van a angustiar de verdad. Y su salud será una de las primeras preocupaciones que tendrá y una cantidad de cosas que se le van a venir encima. Así que usted está viendo solamente un poquito de lo que va a estar sucediendo en Colombia, que viene con grandes transformaciones, que viene con muchos sectores complicados, muchos sectores en enfrentamiento, violencia y situaciones también con la naturaleza que van a estar afectando Colombia. Por ende, Gustavo Petro le va a costar de verdad muchísimo levantarse de todas las cosas que va a estar viviendo entre finales de 2000, sobre todo a partir de octubre. Va a tener cosas muy duras, Gaby. Bueno, vamos a ver eso. Óyeme, ¿está esto caliente? Tengo un chisme, tengo un chisme. Bueno, el chisme salió publicado en la revista Vanitatis, que dice que Shakira y Piqué se reconciliaron. ¿Qué dicen tus cartas? ¿Cuántas veces yo te he dicho que hay tutú escondido y hay tutú? Sí. Pero ven acá, no es que sean reconciliados, es que ahí hay... Ay, Dios mío. Ahí hay historia, ahí hay... Ahí hay que lo... Se está echando para atrás. Yo te he dicho que ese hombre quiere volver y la cosa está complicada, pero mírala a ella. Pero es que ella se ha puesto linda, se ha puesto como una rehena, ese hombre nunca ha querido a Clarachía. Y ese hombre está... Ahora que mi hijo es esta mujer y que quiero estar con ella. Pero no, yo no creo que se reconcilien porque ella no quiere absolutamente nada con él, porque ella no le va a perdonar la atención. Ella tiene un amor, mi vida, ella tiene un amor y varios enamorados. Y un hombre porque ella se va a decidir y joven y deportista, y está más fuerte y se ve mejor que Piqué. Ya tú vas a ver más adelante. Pero Piqué, si le ha ofrecido, le ha dicho, ¿Usted quiere tú? ¿Tú quiere o no quiere? Entonces, y ella está... Ahora el hombre quiere. Y le vamos a tener una niñita, no. Contigo no. Shakira dice, contigo no. Ahora ella tiene para escoger. Y lo cierto es que tienen hijos en común y que más vale que se lleven bien, pero por el bien de los niños. Pero como que vuelta atrás, para atrás ni para coger impulso. Ay, mi querida Marzahara, la gente está preguntando como loca que cómo se comunica contigo. Mira, mi vida. No, yo el lunes te traigo un poco de cosas. Un poco de cosas de amor. Ay, no, pero me deja así con una angustia. No, es que Luis Miguel anda con una cuestión prendida ahí en el amor porque es que esa relación no le conviene. Mira, Luis Miguel se ve con una bruja latinoamericana muy famosa y le dijo que esa mujer estaba con él por interés y está tan flaquito porque ella le mete a la magia negra y lo tiene sequito. Ay, no, Gaby, yo te lo tengo que contar. Lo tienen chupado. Ay, lo tiene seco. Pero bueno, ustedes tienen que esperarse para el lunes porque el lunes le traigo otros bombazos y bueno, arroba Marzahara y si cerramos con tutu porque el hombre se está dando cuenta que él está perdiendo kilos y no sabe por qué, pero es que lo tiene rezado, Gaby, lo tiene rezado. Mira, magia negra. El sol de México lo quieren eclipsar. Ay, esto está fuerte, está fuerte, esto tiene mucho tutu. Así lo puso. Ay, no, y el lunes te tengo que decir otro personero del gobierno, bueno, es que te lo cuento el lunes que lo tienen rezado porque, ay, no, Gaby, esto está caliente porque no lo quieren perder. Bueno, mira, anótamelo ahí. Yo te cuento el lunes. Anótamelo ahí. Yo te cuento el lunes porque, mira, ahí vienen más escándalos, romances que estaban escondidos, eso van a salir ahorita a la luz. Ahorita toda esa gente que se está dejando tenía algo guardado y se están descubriendo los romances. No, todo esto está, todo esto está como Latinoamérica, caliente. Mi querida Marzahara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana, nos vemos la próxima y por supuesto, esta es tu casa y la suya también aquí en Chica al Día. Ya venimos.